¿Quién diría que esta niña hoy es proclamada reina universal? Volar, 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 salatía nunca de la que esté volar. Carlos Mejía, muchas gracias por conversar con nosotros. El triunfo de Chainis Palacios como Miss Universo 2023 lo inspiró a preparar un nuevo tema musical dedicado a la reina de belleza. ¿Cómo fue el proceso creativo? El triunfo de Chainis Palacios e inmediatamente la imaginación y el corazón en este caso se desbocan para intentar crear algo que no se sabe si va a ser un poema, no se sabe si va a ser una canción, lo cual es una cosa un poco abstracta. Luego empiezo a crear poemas, versos, estrofas, etc. Invento una música, no me gusta, vuelvo. En este proceso me llevé tres largos meses, de noviembre, diciembre, enero hasta febrero. Una vez cocinada la letra y la música, platico con mi hermano Luis Enrique, siempre lo tomo en cuenta, empezamos a ver algunos elementos. Se le manda a la arreglista, un talentoso amigo mío, trabaja en el arreglo y empieza el proceso de la grabación. Termina la grabación, pero mientras tanto, Edmer, esta canción dedicada a Chainis Palacios, la empiezo a cantar en los escenarios. Bueno, ahora voy a Chicago, ya pasé por Nueva York, Washington, Los Ángeles, y yo la canto y le digo al público, de ataque interesante, por favor, no me pongan esta grabación, si la registran en sus celulares, no me la pongan en las redes, porque eso me afecta. Y fíjate que la gente, mes y medio después, han cumplido, no ha salido ninguna grabación que tenga que ver con los conciertos donde canté la canción con la gente. Sin embargo, aquí viene el asunto. Publico la letra por la presión de la gente. La canción cuando, la canción cuando, a ver, Carlos, Luis Enrique, etc. Entonces yo, bueno, vamos a hacer una cosa, le dije a la gente, así como un pacto, ¿verdad?, entre el autor y el público. Yo le voy a servir la letra, pero por favor, no me la publiquen, porque la gente se la ingenia, y de repente te publican la letra con un paisaje, etc. Ya sabemos cómo es todo esto. Entonces la canción estaba en ese momento en producción, todavía no hay una grabación oficial que esté disponible en Spotify. Ya está disponible en Spotify, pero precisamente, si yo la mando a Spotify, ya no sé, ya sé lo que va a pasar. Lo que hacen con todas nuestras canciones, que sin autorización las meten en YouTube, las meten en las otras plataformas, y no, ni siquiera a veces ponen el nombre del autor. Imagínate vos. Eso es común. Hasta ahí eso es lo normal. Ese pirateo existe, y yo no sé, pues no me he preocupado mucho en ese terreno profundo. Ya se trata de una canción inédita, y sobre todo que hemos estado preparando con tanta, con tanto cariño y devoción. Entonces, de repente, me asomo a las redes y surge un individuo sin nombre, porque se escudan en un pseudónimo, no sé si es nicaragüense, extranjero, no lo sé. Con una experiencia de la llamada inteligencia artificial, que yo le debía de llamar la demencia intelectual, porque es un verdadero mamotreto, lo que popularmente se denomina como chanfaina o arroz con mango, no sé cómo calificarlo, ¿verdad? Pero se toman la letra, crean una música robótica, para decirlo de alguna manera, y va saliendo este producto que ahí está, hay este link. Lo pueden ver, pero que la gente sepa que eso nada tiene que ver con Carlos Mejilla en términos musicales. La letra es mía, pero ha sido usurpada para crear lo que llama un amigo mío, Roberto Carlos Pérez, un Frankenstein musical. ¿Ves? Esa es la situación, Albert. Seguiremos hablando más adelante de esta usurpación. Conversemos de la letra de la canción. El estribillo dice Volá, sanatía, nunca dejé de volar. En tus alas desplegadas, va tu Nicaragua sedienta de paz. Volá, volá, volá. Sanatía, nunca dejé de volar. En tus alas desplegadas, va tu Nicaragua sedienta de paz. ¿Qué hay detrás de estos versos y estas metáforas? En realidad, para llegar a este estribillo, pasé como por 50 borradores que pudieran sintetizar esa imagen de Janice desde el momento en que sale en su desfile de mi universo. Esa gallardía, esa elegancia, sin perder la sencillez que emana de su rostro, de su actitud, y sobre todo, esa maravillosa coreografía, llamémosla así, aunque es una cosa, digamos, corta, pero todo ese manejo de los gestos, de la actitud, y el vuelo del sanate, eso me llenó de infinita satisfacción porque esta muchachita está reivindicando un ave al que no se le ha hecho justicia. Lógicamente, nuestro guardabarranco es bello, precioso, plumaje, y tenemos la impresión de que el sanatito es un pajarito marginal, pero él siempre dice aquí estoy, y es el más canoro, el más pispireto, el más confianzudo, el que, digo yo, se parece más al nicaragüense. Entonces, eso que hizo Chagnes, por supuesto, con el apoyo de su equipo, un verdadero riesgo, porque simular el vuelo del sanate, precisamente, una ave olvidada que es nuestra ave canola nacional, según nos dice el doctor Enrique Peña Hernández, el guardabarranco y el sanate, son los dos pájaros de la identidad, nacional. Ese vuelo de Chagnes me impresionó, de tal manera que cuando yo digo volá, volá, sanatía, nunca dejé de volar, en tus alas desplegadas va tu Nicaragua sedienta de paz, porque ella es un símbolo de paz, un símbolo, un símbolo de dignidad, un signo de luchar contra la corriente, como realmente ocurrió en su vida desde niña, esa pasión por el trabajo, por el emprendimiento, la universidad vendiendo su... es realmente impresionante esto, y yo creo que eso ha sido lo que ha impactado a nivel mundial, la actitud humana, inteligente, digna, gallarda, de manera que yo sé que la canción se quedó cortita, pero ahí va caminando eso. A propósito del guardabarranco y del sanate, en otras de sus estrofas dice, en un madroño frondoso se dieron tremendo abrazo el guardabarranco y el clarinero, un pajarraco vecino que hizo el muy cretino armar un molote, y ellos dijeron a coro, no gastemos pólvora en sopilotes. ¿Quiénes son los sopilotes en la historia de esta canción? Yo prefiero que el público sea el que haga su lectura particular, porque nada sirve que el autor diga muchas veces yo quise decir esto, cuando la gente ve otra cosa. Para mí, en términos generales, el sopilote son todos los obstáculos que esta muchachita tuvo desde niña para llegar a lo que llegó y a lo que va a seguir llegando. Es una metáfora, es una alegoría, no es solamente una situación específica tal o cual, sino que engloba toda esa, yo diría, epopeya personal, epopeya ética que ella ha mantenido desde que empezó a luchar por este sueño. Cheney's Palacios cumplió cinco meses de reinado como Miss Universo, pero no ha vuelto a Nicaragua. Tampoco hay indicios de que vuelva pronto. La letra de esta canción menciona el retorno de la reina de belleza como toda una fiesta en Nicaragua. ¿Qué simboliza esta joven para los nicaragüenses y para artistas que como usted por años ha escrito la historia de Nicaragua en los versos de sus canciones? Yo solamente me figuro como un sueño que ojalá se pudiese hacer realidad porque algún día más temprano que tarde Cheney's va a regresar y aunque no tenga ya su cetro como reina universal de este evento ella seguirá siendo Cheney's Palacios por el resto de los años ¿verdad? Porque su figura mira que no tengo que ser profeta para decirlo se va a agigantar. Si ahorita en el mero comienzo como se dice esta chavala ha desplegado sus alas de esta manera en todos los ámbitos de su proyección imaginemos lo que va a pasar en los próximos años así es que independientemente de los avatares políticos que vivimos Cheney's va a regresar a Nicaragua y la vamos a esperar eso estoy seguro y ojalá yo quisiera estar ahí para cumplir precisamente con lo que escribo en este estrofo. Volviendo al tema del plagio ¿ha tomado algún tipo de medidas? Hay una dinámica que es comunicarle a YouTube y a y a Facebook esta situación estoy amparado en el en el derecho internacional y soy miembro de la Sociedad General de Autores de España con más de de 100 canciones registradas ¿verdad? Pero eso no es suficiente es decir yo más bien además de la parte técnica de hacer la la denuncia que ahora estamos haciendo yo más bien le pido a los usuarios a esa gente que realmente es la que nos respalda a nosotros nuestra razón de ser digo yo porque sin la gente sin el pueblo una canción se queda ensacatada y no no se proyecta yo les hago un llamado a los usuarios para que no le den curso a este a esta lo que yo llamo este sicario intelectual ¿verdad? Yo no sé si es nicaragüense no sé de dónde sea no importa pero hay que sentar un precedente porque no puede ser posible que a estas alturas se aproveche la tecnología para urdir estas estas cosas que van en en contra de todas las leyes internacionales de derechos de autor El uso ético de las herramientas digitales de inteligencia artificial es un tema de debate en el mundo artístico y en todos los ámbitos profesionales ¿qué desafío supone esto para los artistas? Así como la tecnología puede servir para cosas maravillosas porque es cierto está el reverso y el anverso de la moneda ¿verdad? Y ya he estado conversando con algunos algunos amigos y vale la pena seguir debatiendo esta esta cuestión porque imaginémonos que va a pasar en el futuro por tal nos vamos a robotizar de tal manera que que todo va a ser mecanizado todo va a ser sin un ápice de sentimiento y de intelecto humano bueno entonces toca digamos una vez más la unión hacia la fuerza a los amigos intelectuales músicos poetas escritores creadores en general les hago un llamado para que nos unamos contra este monstruo que apenas empieza a asomar la cabeza no sabemos lo que viene en función a la llamada inteligencia artificial y cuando estará disponible el video original de la canción sanatía volá podremos estrenarla pronto en este programa estamos trabajando con el video estamos intentando hacer una cosa muy diferente de lo que se ha hecho en las redes con las otras canciones y aprovecho la oportunidad para felicitar a tantos creadores que con diferentes ritmos le han hecho homenaje a chenny palacio así que esperamos que ojalá para el 30 de mayo cumpleaños de chenny podamos entregarle este pequeño reconocimiento a su gesta a su ejemplo a este suceso memorable que significará y está significando mucho para nosotros sus hermanos nicaragüenses honesto nicaragüenses mas nicaragüenses bono TH de que 침 por ego antes dentro 확 es curioso Gracias por ver el video.